Vamos con un resumen del partido Un primer tiempo bastante cerrados Con pocas situaciones, ya lo hemos comentado En ambas porterías Garcilaso, lo más claro de Garcilaso Esta jugada de Andy Pando Que no se decide hacer remate en primera Rematar de zurda al final Y los contragolpes de Melgarren en primer tiempo Fueron más peligrosos, ¿no? Que la gente de Garcilaso como esta, ¿no? Y Cosmo sacando, abriendo el campo por el lado derecho Sacando el centro al área El compañero no puede hacer el remate Seguirá intentando desde afuera Lo más importante de Garcilaso Ante una defensa de Melgar Bastante paradita, ordenadita atrás No le de bajada de espacio Al Garcilaso generar Tener situaciones de gol Como este remate de afuera, ¿no? De Chávez Bien parado el portero De Melgar Como te comentaba, Melgar me parece que hizo un buen partido Un partido en el En el quitarle los espacios En el trajín Jugando en el Cusco En el ida y vuelta En la hora de la marca De quitarle los espacios Pero hasta aquí Este es el momento bisagre Este es el momento que rompe El orden defensivo de Melgar El juego inteligente que estaba haciendo Melgar Ya el penal Rompe todo lo que estaba haciendo Melgar Buen penal de Andy Pando Bien pateado Se convierte Se sigue convirtiendo en goleador de campeonato Con 16 tantos Mandando a Carvalho a su derecha Definiendo bien Ya tiene más espacios Garcilaso Como lo intentó siempre de afuera Un remate más Pero ahora sí Este remate Va adentro O sea Un remate fuerte Cruzado Nada que hacer para Carvalho Buen gol de Edson Uribe Pero en general Yo creo que era un partido En que Melgar Se pudo llevar algo más Por lo que hizo Durante los 90 minutos Garcilaso Ha completado Flavio 15 partidos Con su arco en cero Y es la victoria número 13 Actuando como de local Como local Así va a ser difícil Ganarle Garcilaso de local No ha perdido ni un partido